Santa Cruz ya está conectado, también el senador Sena está conectado, estamos con el coro correspondiente, se está autorizando. Puede dar inicio a la reunión orinaria. Muy, muy buenas noches, muy buen día, disculpen señores senadores. Teniendo la conexión del señor presidente, del senador Santa Cruz, del señor senador Sena, ambos conectados por Zoom, presencialmente con la presencia del señor senador Amado Florentini y del señor senador Lucas Aquino, iniciamos esta reunión ordinaria de la Comisión de Cuentas y Control. En este caso, el senador Santa Cruz, que se encuentra conectado por Zoom, ha solicitado por el día de hoy extraordinariamente la presidencia trasladar al señor senador Lucas Aquino. Bueno, señor senador Lucas Aquino, inicialmente por una cuestión de procedimiento, tenemos el acta de la sesión anterior y los asuntos de entrada que fueron tirados a los señores senadores. Bueno, pongo a consideración el acta anterior y los asuntos de entrada. ¿A consideración el acta anterior? Aprobado. Muy bien, señor senador, con su autorización, entonces pasamos al primer punto del orden del día. Es el proyecto de ley que modifica, que devuelve la Cámara de Diputados con modificaciones, que autoriza al Congreso Nacional a acordar por el término de 20 años el padrinazgo de las plazas de armas Juan de Salazar, constitución de la independencia de la plaza del Congreso pertenecientes al municipio de Asunción, sin afectar el carácter de dominio público, ubicadas en el distrito de la encarnación de la ciudad de Asunción y deroga el artículo segundo de la ley 6.284, que declara patrimonio histórico a estas plazas. En este sentido, señor presidente, solamente de manera muy breve voy a referirme, porque usted en su calidad de proyectista seguramente expresará una opinión mucho más extendida. Este proyecto fue presentado aquí en la Cámara de Senadores, que propone otorgar la administración de estas plazas por 20 años, sin quitar el dominio o la propiedad a la municipalidad de Asunción. La Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto, pero ha cambiado la figura. En lugar de hacer una concesión, ha utilizado el término del padrinazgo y está regresando en segunda instancia aquí a esta Cámara, señor senador. Usted en su calidad de proyectista seguramente tendrá una expresión mucho más fundada para señalar a sus colegas, señor senador. Sí, la Comisión de Asuntos Municipales lo puede tratar. Sí, sí, los dictámenes, señor senador. Hacienda y Presupuesto tiene solamente una firma por aceptar la modificación de diputados, ha sido el senador Rasmussen, y un dictamen en mayoría por la ratificación del texto del Senado. También la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones ha ratificado la versión del Senado. Esos son los dictámenes que obran hasta el momento, señor senador. Bueno, para explicarles brevemente acá a los senadores, especialmente al senador Florentín, al senador Carlos Sena y al presidente de la Comisión, este proyecto de ley originalmente comprendía la desafectación de la plaza. Era así, de una manera enajenar el dominio de las plazas a favor del Congreso. Así como se realizó la desafectación de la plaza que anteriormente se llamaba de la Victoria, que hoy se llama Eligio Ayala. En el 2019 el Congreso presentó un proyecto de desafectación que sí enajenó ese espacio público a favor del Congreso. ¿Qué es lo que hace la Cámara de Diputados? En realidad lo que hace es inutilizar el proyecto con su modificación. Porque en ningún aspecto jurídico del espacio, vamos a decirle, tanto del Ministerio de Obras Públicas como del Ministerio de Urbanismo, en ninguno de los contratos en donde se prevé una administración de un bien en el Estado, figura el concepto de padrinazgo. Sí figura en las ordenanzas municipales que, desde el 2011 y compañía en adelante, la Municipalidad de Asunción utiliza para que el sector privado, que el sector privado en ciertos aspectos, mantenga ciertas plazas, ciertos espacios públicos, ciertas veredas, y todo lo hacen a través de ordenanzas, ordenanzas municipales. En cambio, el concepto de concesión que modificamos por la palabra desafectación a pedido de la Municipalidad expresa claramente que es una acción de conceder por un plazo limitado. O sea, con esta figura, y que cuenta con el respaldo de varios asesores jurídicos, inclusive de la Cámara de Senadores, se deja sin efecto expropiar, hablando mal y pronto, parte del territorio municipal. Dando la desafectación, mantiene la Municipalidad de Asunción su dominio, pero pasa a ser administrada por el Congreso. ¿Por qué pasa a administrar el Congreso de las plazas? Porque la concesión habilita la administración temporal. Y nosotros no podemos dejar un dinero que el Congreso va a ser erogada de las arcas del Congreso a que administre la Municipalidad de Asunción sin que haya un control del Congreso. Es decir, por la figura que pretenden los senadores, llana y libremente, quieren que nosotros aportemos dinero sin que controlemos el mismo dinero. Los diputados. Los diputados. Entonces, para mí me parece un despropósito y, lamentablemente, tengo que decir que se politizó esto. Tal vez mi error no fue hablar con los senadores de Pachiaquería de Asunción. Y, lógicamente, ellos son los más interesados en que este proyecto no salva. Porque, de aprobar el texto de diputado, el Congreso estaría habilitado para dar dinero a la Municipalidad sin que controle. y, bueno, eso nadie va a apoyar en sus sanos juicios. Entonces, yo pido, y este es un sueño largamente acariciado de varios funcionarios y de varios senadores y de varios sectores gastronómicos, hoteles de la zona, varios miembros de la sociedad civil, varios transeúnes. Y, antes de que se presente este proyecto de ley, ya se hizo una mesa interinstitucional, senador. encabezó el altoval cardenal Alberto Martínez y ha pedido él, yo como que varias reuniones, varias denuncias de robo, de asalto, que sufrió el arzobispado, ni qué decir todas las denuncias de, de, de robo que tenían las personas que visitaban la zona. Varios funcionarios fueron prácticamente acuchillados acá y a esperar el, ahí a retirar sus vehículos. Yo personalmente me fui a ver las plazas, había como un alquiler de departamentito que se dedicaba a la reducción y era un despósito de malvivientes. Y eso me voy y le llevo yo al comandante. Y de eso, con unos funcionarios y también con Rolando, ahora, quitamos un proyecto de ley que nos fuimos modificando. No es que se nos antojó, tres meses trató la Cámara de Diputados de no tratar este proyecto. Cajonearon directamente ahí. Cajonearon directamente ahí. ¿Por qué? Porque la, porque evidentemente no tuvieron ella la iniciativa. Hicimos audiencias públicas, tuvimos mesas, mesas interinstitucionales con la municipalidad, con los concejales, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Ministerio del Interior, con el Ministro de Obras Públicas. Ministro de Obras Públicas con el Ministro del Interior consiguió unos fondos para que una parte de las plazas, las plazas de armas sean dejadas. Y hoy, todos los paraguayos no pueden ver la realidad. Ahora necesitamos mantener esas plazas. Y esa, 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 ese, ese dinero que va a salir del Congreso no puede ser administrado por la municipalidad sin control. Entonces, yo, esa es mi argumentación y pido que la Comisión de Cuentas y Control se ratifique en la versión de estos cenadores. Nada más. ¿Alguien tiene la palabra? ¿No? Bueno, yo entiendo que el objetivo del proyecto es que el Congreso pueda invertir recursos para almacenar en la plaza. Si eso, ya no conozco qué significa padrinazgo, no podría agregar consultar por algún que se ha querido que se pueda. ¿Se puede responder? Entonces, no, ya no, la versión de cenador es más específico y pasemos a otro punto. Yo, si el cenador está de acuerdo y el cenador está de no. Entonces, también damos ratificación versión del cenador. Solo que tengo que tener en cuenta que probablemente la cámara diputada se va a ratificar de su versión y se va a quedar de su versión diputada. Pero, juguemos como nuestro partido como nosotros queremos. Muy bien, señor senador. Entonces, tenemos el dictamen por la ratificación en el texto de la Cámara de Senadores en este primer punto. Perdón, el diputado necesita mayoría simple de 41 votos para ratificar. 40 y 41 votos en el senador para la ratificación. Y la mayoría simple también. Nosotros necesitamos la mayoría de 23 para ratificar la... Así es, señor senador. Si usted autoriza presidente, entonces pasamos al segundo punto del orden del día. El segundo punto del orden del día tiene que ver con el proyecto de ley que establece la exoneración en el pago para la expedición de certificado antecedentes policial y judicial a personas desocupadas. Esta aplicación tiene a su cargo técnicamente el colega Remedias y que autoriza presidencia. Sí, adelante, compañero. Gracias, muy bien, senador. Una vez, este proyecto fue presentado por el senador de la discusión. El proyecto inicialmente tenía un objetivo animar a un gran segmento de la aprobación desocupada que en búsqueda de trabajo como condición para la población a cualquier vacancia de un empleo formal acompaña a su público uno de los presidenciales de policial y judicial los cuales tienen un costo para su expedición. Los interesados deben abonar por cada original que solicitan generando una erogación que por condición de desocupado se transforma en una carga secundaria. Esta información que básicamente se encuentra disponible en base de datos del propio Estado y que se utiliza a través de instituciones públicas por lo que bien puede suprimirse el costo. El artículo 5 del proyecto de ley establece que los recursos que demanden el cumplimiento de la presente ley deben incorporarse al presupuesto general de la nación correspondientes a las instituciones responsables para el ejercicio fiscal posterior a su promulgación. En este orden de cortas informes recibidos indican que la emisión de los certificados policiales representa un monto aproximado de 7 mil millones para la política y de más de 11 mil millones para el poder judicial en cuanto antecedentes policiales. Es decir, una sala un monto aproximado de 18 mil millones. Cabe recordar que este proyecto ya tuvo un análisis en la comisión de Hacienda y a instancia de la senadora Esperanza Martínez se decidió aprobar comunicaciones aduciendo que no se puede contar con una cantidad exacta de las personas preocupadas. Entonces, por mayoría se decidieron votar aprobar comunicaciones seis votos en mayoría. también cabe recordarte que este punto de este expediente ya es planalizado en esta comisión y a instancia del senador Lúpez Aquino y del senador Pedro Santa Cruz se decidió dejar sin dictamen y decidir en plenaria el dictamen por parte de la autoridad. Señor presidente, esto ha sido reincluido nuevamente solamente porque estaba el tratamiento del juez, pero que había sido explicado aquí en comisión. Entonces, la consulta de los señores senadores si emitimos el dictamen o nos mantenemos en la posición de dejar sin dictamen. Esto es un proyecto, o sea, yo entiendo que esto tiene dos puntos que son interesantes de analizar. Uno es que se le va a dar si son mil y ocho mil millones o menos es lo que va a recibir tanto la la policía como la corte y también se puede prestar a la corrupción que es otro punto complicado porque evidentemente aquí me voy a decir que está desempleado, que va a decir un... Acá en otro país los trabajadores informales las discusiones son muchos y que no no estén de IPS hay que ver si al no estar registrado de IPS o al no ser funcionario público y entonces si yo va a ser desempleado eso va a disparar impresionante ¿cuáles fueron las modificaciones que he planteado en la comisión de asistir? La tierra puede que que sea la natividad con la imposibilidad precisamente como se dice de determinar la cantidad de ocupados recientemente no hay una base de datos que diga que cuando es ocupado ¿pero ya terminaron con la aprobación? aprobación con modificaciones ¿y cuál es la modificación? se testa en el texto señor disculpame se testa señor senador donde dice personas desocupadas y pasa a ser para todos los que son vecinos esa es la modificación de la modificación ¿cuánto significa para menos ingresos para la policía? ¿y eso tendría que se tendría que causar contraferencias en el Estado? ¿y qué hay 18.000? ¿quiénes son los señores? fíjese fíjese un o sea no sé si el senador sabráles una mirada de estos dos días no sé si el senador sabráles allá a policía un certificante se va a exonerar o sea o sea o no sea un un tal de su pulillo o sea ahora hace tarde el pedido usted le diga de verdad yo por lo menos yo no conseguía hacer mi dictamen se puede rechazar porque para mí pasa un proyecto demasiado populista si es que están de acuerdo y ahí en el momento y oh dejamos mi dictamen yo iba a votar por el hecho pero voy a estar solo la consulta entonces presidente emitimos el dictamen o dejamos en los muchachos los senadores si trasladamos la consulta al señor senador Santa Cruz y al señor senador Sena si es que desean opinar en relación a la emisión del dictamen sobre este segundo punto de la gratuidad se está grabando se está grabando no estamos en vivo transmitiendo ahora pero se está grabando señor senador bueno y vamos a mantenernos con la sin dictamen vamos a mantenernos la vida muy bien señor presidente con su autorización entonces pasamos al tercer punto del orden del día en este punto del orden del día tenemos el proyecto que modifica la ley 6152 que crea el ministerio de urbanismo vivienda y hábitat y establece su carta orgánica que se encuentra a cargo técnicamente de mi colega el doctor Labilán señor presidente en tres puntos es el proyecto de ley 6152 que crea el ministerio de urbanismo vivienda y hábitat y establece su carta orgánica que se encuentra en los señores ahora Hernán lo Franco o se ver en el caso de los señores de los señores Juan Bartolomera Méndez con relación a este momento de la ley quiero comentar algunas cuestiones de esta manera recientemente hemos participado a la reunión con la comisión de legislación con el senador Richard en conjunto con la comisión de la comisión de obra de legislación y la de cuenta y control con la participación del señor ministro Carlos Pereira para argumentar con lo relacionado a la parte técnica de este proyecto de ley que es bastante importante pero muy difícil la aplicación fue tratada en plenaria el jueves pasado se contegó tenía el dictamen de la comisión de legislación en dos sentidos por la aprobación como indicación y por el rechazo en la comisión de hacienda de la misma manera tiene el dictamen por la aprobación y por el rechazo el artículo séptimo el artículo es el artículo más importante en la que se impone la emisión de oro y la emisión de oro está muy resistida por los señores senadores y en la reunión conjunta de esta mañana fue la argumentación del señor del señor senador de yo voy que arreglada contra la constitución de una contra la ley de 535 administración financiera en la emisión de bonos porque la emisión de bonos según los artículos 40 41 42 43 la ley 535 de la administración financiera está a cargo del poder ejecutivo a través de la emisión de hacienda ese es el primer problema de ahí y el artículo 7 y voy a leer exactamente como dice el artículo 7 del proyecto dice el carácter que autorizó el bono en el mercado local de capital y de reservas financieras es el que rinio con normas de carácter financiero y por otro lado también el mismo argumenta la enacenación de bienes también para poder financiarse esa parte es la enacenación de bienes como el complejo de Mariano de Alonso el complejo de Mariano de Alonso tiene un alto valor entonces ellos quieren someter a fiducia entonces se se contrata una empresa para que se pueda vender todos estos inmuebles para poder enacenarlos generar recursos monetizar para poder financiar la solución de viviendas de espacio de entonces básicamente señores señores que eso es el problema que riñe contra la misión de bonos que está exclusivamente pero yo también yo para no ser de corte con nuestros colegas no hay también de cargolitos o si se determina que maría por lo de chaco la la constitución nacional es en el sentido de establecer que el congreso no puede delegar funciones a otro organismo del Estado y en este proyecto lo que consiste es que el tiene la posibilidad de emitir los que al fin del postre serán deudas del Estado y los empréstitos o el endeudamiento son las que pueden ser autorizados por ley de la misión que la ley por supuesto del congreso es el que acuerda entonces yo tengo una posición bien clara o el rechazo o directamente no no determinamos hasta que nos planteen una modificación sustancial del proyecto yo entiendo que los que plantean la gente cree que por el buen desempeño del ministro Carlos Pereira por su condición técnica por su trabajo estaría en condiciones de administrar de forma más que se le dé la flexibilidad en cierto sentido pero hay que recordar que después de Carlos Pereira están otros ministros y no se puede no se le puede dar esta triunción a algo que pasa si el día mañana se viene y se plantea que se puede emitir votos para financiar sus rutas o entonces la junción del congreso ya no va a tener la relevancia que está establecido por la constitución está conectado está sometiéndose a un procedimiento está en consulta médica acaba de enviar mensajes solo por eso está con su cámara apagada señor presidente pero está siguiendo la yo acompaño tu tu visión pero quiero el el la necesidad de vivienda en la república del paraguay es grandiosa estamos hablando creo que mínimo 800.000 a 700.000 familias puede ser ese es el dato que dio el ministro pereira aproximadamente entonces qué es lo que va a pasar si nosotros liberamos evidentemente el mundo va a tener más dinero en estas condiciones gente que no puede dar esas soluciones van a dar una solución de parche que pueden en 20 30 años llegar ni siquiera a la mitad evidentemente hay que hacer algo una política pública pero si tiene razón el senador y la constitución es sabia en eso todos los entes ahora van a presentar un pedido de modificación a sus cartas orgánicas para que lo que va a hacer este proyecto es saltear el congreso saltear el congreso es peligroso en el año electoral ahora yo también si firmo el dictamen va a ser por el rechazo pero por una cuestión de cortesía creo que solicito a la senadora que no se dictame muy bien señor presidente si no hay posición contraria entonces también dejamos sin dictamen este punto y con el permiso de mi colega solamente para terminar la idea que muy bien señaló el senador Florentino es importante resaltar y recordar que el ministerio del urbanismo ejecuta a través de su principal programa que es el FONAVIS el Fondo Nacional de la Vivienda todos los recursos que tienen a través de un sistema de contratación que va paralelo a la ley de contrataciones públicas señores senadores a través de los sistemas de asistencia técnicas asimismo señor senador y no se rige por la ley 2051 de contrataciones públicas entonces también ese es un elemento a tener en cuenta desde el momento en que se le libera el acceso a fondo y se le libera regirse por mecanismos de contrataciones públicas es un riesgo bastante grande en el manejo de los recursos públicos señores senadores entonces simplemente es un comentario en el mismo sentido que están señalando los señores senadores si usted autoriza entonces presidente dejamos sin dictamen este punto 3 y si autoriza pasamos al siguiente punto al 4 señor presidente el siguiente punto el 3 punto 4 que rechaza la objeción total formulada por el poder ejecutivo al proyecto de ley 6991 amplía el presupuesto general de la nación para el ejercicio 2022 presidencia de la república secretaría nacional de cultura está a cargo señor presidente de mi colega rené díaz usted autoriza adelante presidente adelante senador y por ejemplo para ganar tiempo no esta es una obligación y el objetivo es la repartición y la restauración de la iglesia san buenaventura san buenaventura son 2048 millones ahora bien creo 2048 entonces se pretende el dinero para eso ningún legislador va a objetar el objetivo de asuntos importantes y el montón no es un montón muy grave pero como el ministerio de acción dijo que todas las organizaciones que se dan de iniciativa parlamentaria van a rechazar o se están cumpliendo creo que no es la misión de todo lo que está bien hay que levantar el para cortar las funciones tienen ya y también no rechazar decime que aduce el poder ejecutivo pero no dice exactamente por qué no incluido la política de la de la es una de la relenda de la de las relaciones franciscanas en la república creo que quedan tres por el rechazo del veto en ese sentido será emitido el dictamen señor presidente con su autorización entonces pasamos al 3.5 que amplía el presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal 2022 dirección nacional de aduanas la explicación de este proyecto tiene a su cargo el señor Mario Jara si autoriza presidente señor presidente señor señores miembros la que transciende a la suma de 32.506 millones de financiamiento 30 recursos que dimine a la institución la ampliación permitirá obtener crédito presupuestario para el fortalecimiento de los controles para el combate al contrabando en narcotráfico para cuyo efecto se prevé la incosporación de miembros funcionarios adicionales a la dirección nacional de aduana para la cobertura de control en zonas secundarias de la recruta al parodón asimismo para la adquisición de 15 camionetas doble doble 4x4 móviles colores diferenciados y dos furgones con capacidad de 10.000 kilos además se prevé la construcción de la nace de la sub administración en pozo hondo y puestos de controles de resguardo de aduanas en albergue humecta señor presidente y señores miembros esta ampliación fue presentada por el poder ejecutivo en mayo de este año a través de la cámara de diputados fue aprobado por la cámara de diputados en octubre y si bien señor presidente y señores miembros es una ampliación de 32.000 millones los propios técnicos de la dirección nacional de aduana alegaron que ellos no van a poder ejecutar en su totalidad y más lo que concierne a la compra de vehículos y también la construcción porque no le va a dar el tiempo pero si solicitaron la aprobación porque ellos están necesitando los recursos en lo que específicamente es remuneración extraordinaria y remuneración adicional alegando que ellos no cuentan con la cantidad de funcionarios específicamente por eso ellos están comisionando funcionarios a la institución y están abonando las bonificaciones correspondientes y también los pagos de horas tradicionales por el horario que senador yo lo que yo mucho que lo dije al presidente de la audiencia no se me también me me parece muy importante la ejecución Entonces, una condición de código no debería pasarse por una decisión con su propietaria. Acá yo estoy mirando, por ejemplo, qué dice acá, ¿verdad? Pues, en una nación extraordinaria, estamos hablando de 2.300 millones. Por lo que hay un tema que es bastante llamativo, que dice 6.000 viáticos y movilidad 6.434 millones. Estamos en noviembre y diciembre, ¿verdad? ¿Cuántos meses? Ellos, ¿cómo podrían ejecutar todo? Esto es lo importante de la tarde, es que... Entonces, aquí hay equipos de transporte de 5.642 millones. Son muy grandes. Si me permite, señor senador, que es el tema de la adquisición del vehículo, ellos ya no van a poder ejecutar. Porque ellos tienen acción de llamados, correspondientes y ya no tienen el tiempo. En el caso de la remuneración extraordinaria, yo le encuentro acá. Tienen 70%. Es lo que compete a remuneración extraordinaria y remuneración extraordinaria adicional ejecutado. ¿Por qué? Porque ellos tienen abonado el porcentaje con la promesa de pagar la totalidad en forma remanente una vez aprobada la ampliación. Efectivamente, ellos sí se aprueba esta ampliación, según lo que nos habían comentado los técnicos, ¿verdad? Y lo recibimos acá en la Comisión de Fuerte y Control, de que ellos necesitan aprobación porque... Tienen toda la pelota del Congreso. En el caso de que esto se modifique, volvería a la Cámara de Diputados y ya no tendría... Ahí sí ya cerraría el aire y ya no habría forma de poder ejecutar. Solamente ellos estarían ejecutando. Lo que Hacienda le va a liberar es solamente para el pago de remuneraciones extraordinarias y las bonificaciones que son para abonar a los funcionarios públicos que están en la institución. Eso es lo que habían alegado y la Comisión de Hacienda el día de ayer terminó por la aprobación el referido proyecto. También ellos visitaron a la Comisión de Hacienda. Mi pregunta es... Específicamente... Yo... Nosotros tenemos que hacer un correo. Sí. Y tenemos que mostrar a la gente qué es. Sí. De hecho, ellos están... El poder emplear por tu gusto. Entonces... ¿Cómo biáticos y tu humilidad van a parar? En un momento prácticamente... O sea, vamos a preguntar que nosotros vamos a probar. Hoy estamos... 26 de diciembre. 26 de diciembre. 26 de diciembre. Bueno... Y en diciembre... O sea, por eso hay que ver... O sea, ¿cuánto era el monto del... En el día de ayer, ¿cuánto era el monto de salud inicial? Ahora no. En el que va a ser. No, no. No, no. Esas son... Son de rubro. Ahí lo que señalaron específicamente... Nosotros recibimos... Si usted me pertenece. Yo lo que hay que usar es... ¿Cuánto es el salud? Sí. ¿Cuánto es el salud? ¿Cuánto queda el salud? ¿Y cómo no dice esto de no necesitar este modo? Pues... Es... Lo que yo... Yo sé que... Cuando uno defiende... Tiene muchas... Muchas formas. No hay que corroborar eso. Sí, señor senador. Ahí tenemos... La ejecución. Justamente bajamos la ejecución para proyectar. Señor senador. Vamos a ver el objeto de gasto específico. Porque está... Consultando. Que es en viático de inmovilidad. Para ver cuánto tienen ejecutado a la fecha. Ahora... En cuanto a RE. Vimos que es 70%. Pero ellos explicaron que en teoría ese 30% sería sumado a lo que se da ahora para hacer un pago retroactivo a lo que están debiendo. Y ahora vamos a ver específicamente en viático de inmovilidad. Ahí está la ejecución. Esto es la ejecución a la fecha, señor senador. ¿Cuánto del gasto de viáticos de inmovilidad? аюços. Los 33% diатicos inmovilidad. Son 445 millones, señor Senador, un aumento... Hago en fuente 30%, maño... de repente lo que pasa es que tienen habilidad por sector todavía tienen habilidad en todos los sectores y después buscar y ahí va a tener la aduana, no puede gastar los cientos, cuatrocientos millones de vida no, pero a veces van a tener esta actividad, no señor señor, es la actividad que acá precisa, que es un proyecto 2 solo antes en el proyecto 2 ellos solicitaban acá me dice setecientos tres millones sí ochocientos tres millones yo tengo una idea proyecto 2 gestión para la recogación ahora el total de lo que ellos tenían en literaria de disponibilidad son 950 millones y ahora están planteando, si hubo que le analicé así de simple y ahora estamos pidiendo seis mil cuatrocientos tresenta y cuatro millones estamos hablando de seis, siete veces del sábado inicial es cierto lo que te señala senador, pero este proyecto fue incluido fue presentado por el Poder Ejecutivo casi a inicio de año, ¿verdad? y en octubre aprobó Cámara de Diputados, por eso en el pedido inicial entre el pedido inicial y la fecha de tratamiento han transcurrido varios meses seguramente tenía, no seguramente la Dirección Nacional Adugana pensaba distribuir eso en todos los meses de este ejercicio fiscal ¿Es que salimos todos juntos en la mercado? ¿Por qué se venía? 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 ¿Revitimos los objetivos? ¿Cómo van a distribuir ese dinero? Ellos alegan ya que van a utilizar dos objetos de gasto nomás, señores senadores. Solamente lo que es RE, lo que van a ejecutar, y lo que es por pago por desarraigo. Solamente esos dos objetos estarían con tiempo ya de utilizar y el resto prácticamente ya no se va a aplicar efectivamente. ¿Quién es el presidente de La Habana? Julio Fernández. Julio Fernández. ¿No está candidato a nada? Que yo sepa, no. No, que yo sepa. Esto viene con mensajes del Poder Ejecutivo y viene también con gente frente a... O sea, para mí no es muy... O sea, no, no es claro. O sea, para mí es claro. Pero, así como el director dice, algunos rubros van a producir. O sea, el 18 de diciembre son las elecciones y justo tienen que ejecutar en diciembre, ese rubro es para viáticos. Yo no tengo pruebas, tampoco duda de lo que puede pasar. Dejamos... Dejamos... Dejamos un lugar sin dictamen. Sin dictamen, señor. Muy bien. Sin dictamen este punto. Pasamos a los dos últimos puntos, señores senadores. El punto 3.6, que establece disposiciones especiales y que hace relación al tren de cercanía. Tiene a su cargo mi colega el doctor Fernando Gavinar, si usted autoriza a presidente. Bueno, este proyecto de ley del tren de cercanía ya está. Está arreglado, normado por una ley que se promulgó ya en el campo de propiedad diciembre. Que es la ley de tal vez el procedimiento para la rehabilitación del tren de cercanía. Básicamente, este proyecto de ley del tren de cercanía es subconcesionar a una empresa coreana la construcción del tren de cercanía. Por un rendimiento de 5 millones de dólares. Básicamente, este proyecto de ley del tren de cercanía es subconcesionar a una empresa coreana la construcción del tren de cercanía. Es 3.6 en el senador. 3.6. 3.6. Está en el punto 5 del orden del día del juez. Y en realidad, ya en el año 2020 llegó una precalificación por parte de la Secretaría de Técnica de Planificación en el periodo de aprobación de precalibilidad. Posteriormente, por pedido de la empresa coreana, en el año 2020 no se presentó la propuesta de implementación de tren de cercanía con los complementos técnicos, los estudios técnicos que incluye la financiación, hemisferia y construcción. Y ya en julio del año 2022, la Secretaría de Técnica de Planificación le dio el ok de subir con el código del sistema de presión. Y básicamente, es el endeudamiento de 5 millones de dólares acá. El inconveniente, ¿verdad? Porque no se sabe cómo se hace una licitación y no se sabe cuáles son las condiciones financieras en que se va a dar el proyecto de tren. ¿Tienes alguna otra opinión, Rolando? Una observación, senador, una observación de índole general. Nosotros tenemos tres leyes marcos, leyes permanentes que rigen todo lo que hace el Estado. Una es la 2051 de contrataciones públicas. Establece un mecanismo de licitación pública internacional para poder hacer algún tipo de concesión de servicios. Luego tenemos la propia ley de concesiones que generalmente se usa en el marco de las obras públicas y de tipo de esta envergadura, señor senador. Entonces tenemos la ley de concesiones. Así se han construido algunas rutas en nuestro país. Y finalmente tenemos la última ley, que es la ley de AP Alianza Público-Privada, que también es una ley especial para captar fondos de empresa y también con la participación de recursos del Estado. Sin embargo, en este proyecto de tamaña importancia no se toma ninguna de estas tres leyes, ni la de contrataciones públicas a través de una licitación internacional, ni la ley de concesiones, ni la ley de Alianza Público-Privada. Es una ley especial que ya otorga, señor presidente, una concesión a una empresa. Entonces sería importante tener a vista los detalles correspondientes a esta concesión desde el punto de vista técnico, sin entrar a tallar en la cuestión de la decisión política y de la conveniencia de la instalación de este tren de cercanía, señor presidente. Esa es una observación nomás que quería yo señalar. Sí, la pregunta. A mí me gustaría saber eso. Hay un contrato que dice que establece disposiciones que siempre hay un planteamiento como la evolución en el que son los proyectos de la canina en el tramo, como un periódico, la ciudad de la opción y la ciudad de Parcagel. Acá lo dejo en mi interior con las públicas y las publicaciones, MPC y las empresas de locales de Paraguay, se autorizan las disposiciones, por tanto, de su concesión respectiva. Acá necesitan ningún préstamo, ¿no? Sí, es verdad. O sea, está acá un préstamo. O sea, 5 millones de dólares. ¿Le puedo leer el artículo segundo? No, ahí tiene la mano el artículo segundo. Sería importante verán mucho análisis. No, no, así como está bien. Claro, por ejemplo, vamos a leer qué es lo que es. Pues si no, no tenemos todo el problema. Muy bien, señor. Agregaríamos, señor. Sí, el artículo segundo. Si puede leer. Lo segundo que yo considero que es la parte muy importante. Dice el artículo segundo. Autorízase al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones correspondientes en el tramo comprendido hasta un monto máximo de 300 millones de dólares, cuyo instrumento del crédito para su edilidad deberá contar con la rapida. Claro, claro. Y ese es el punto principal. Y otro punto, señor. Sí, me decimos que es el artículo cuarto. El artículo cuarto, que no deja de ser más importante, facultase al Poder Ejecutivo de Hacienda a suscribir un acuerdo de implementación con una adenda a través de la empresa coreana, facultase a MOPC y FEPASA a suscribir una adenda del contrato marco de concesión del servicio de transporte ferroviario de pasajeros y cargas en el Paraguay para la dirección del cambio de concesión a 40 años. Yo creo que este proyecto fue suscrito, o sea, fue firmado por el presidente de la comisión. Yo tengo entendido que retiró, retiró, se firma. ¿En Santa Cruz? No, acá el tema de que el Ejecutivo se ha facultado para gestionar todos los préstamos para financiar, o sea, para financiar proyectos. Por ese lado no hay problema. O sea, creo que ese proceso no va a estar salvado porque finalmente va a tener que pasar por el Congreso y el Congreso va a decir, no, a cojo, no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se inicia el proceso? Ahora, la ley de concesiones, ¿hasta cuándo hay? ¿30 o 30? Sí, 30, 30. Porque son 10 años más que de la empresa. Ah, ¿de qué? Esa es la parte que, o sea, el plus es ese. Por eso tiene que concesionar de base, para que ellos ese bien a lo que pase. A mi criterio, yo no tengo, pues yo no puedo decir, no sé, hace por concesión, ¿verdad? Va a ser pero luego. Porque entonces va a ser una empresa privada que va a explotar. O sea, no va a ser como el metro busque, por una imprenta, como para organizarlo ahora y no. Eso es diferente, ¿verdad? O sea, justamente ahí sobre el punto, señor Senador, hay un algo muy similar con la cuestión del metrobús. En el metrobús se negoció con una empresa privada. En este caso también se hace con el tren. Pero, ¿cuál es la diferencia? El gobierno coreano es su aval garante. Es su garante. Claro. Cosa que no fue con el tren. Pero la empresa privada, o sea, la empresa privada, va a meter sus trenes. Claro. Sí, sí, sí. Sin embargo, en el metrobús había un segundo proceso en el que tenía que ingresar, ¿verdad? En lo que iban a explotar. Este es la ruta. Los trole buses. Tenía que ser eléctrico. En el proyecto inicial de el metrobús, nosotros leímos con lo largo. En el proyecto de ley venía que tenía que ser eléctrico. Y después ya vino el vendedor de híbrido. Y después al final, ¿quién no podía? ¿Y ya tiene tres dictámenes, señor Senador? Tiene tres dictámenes, señor Senador. Por rechazo, por aprobación y por aprobación con modificaciones. ¿Quién no es el que son? El Senador. El Senador. Porque se está tratando de una forma muy apurada. ¿Puedo opinar? Sí. Como ciudadano, pues yo soy afectado también. Yo soy el área de central, yo soy ciudadano de Ipacarela. Vivo de Ipacarela. Como bien la realidad. También este va a afectar la franja de dominio de las ciudades que va a tocar. Ya saben que en Ipacarela hay varias frentitas afectadas. Porque habla de siete metros por el centro del eje de la vía. Y acá en el proyecto se amplía diez metros. Y ahí le va a afectar a haber muchos más afectados. Por un lugar. Por otro lugar está la parte social. Nosotros que viajamos todos los días. La gente que está en el tejido del área central. Y en nuestro caso tenemos mayor capacidad de poder afrontar. Pero aquí hay gente que viaja siempre en colectivos todos los días. Yo viajé de rosa en un colectivo. Estamos en 16 años funcionarios. Hoy día para tomar colectivos venían a Asunción. Ipacarela de Asunción te toma dos horas treinta a dos horas cuarenta y cinco minutos. Y el lobby del transporte de pasajeros es terrible para mí. Está acá también. Por un lado. Por otro lado. Yo tengo que bajarme hasta aquí atrás para tomar colectivos. Tres cuadras ya a las cuatro y media de personas para tratar de subirse en el uso. Y el pésimo servicio que brinda la empresa de transporte público es pésimo. Y del asignamiento de gente en las paradas. Este es por el lado de la aplicación social. Voy a dar mi... ¿Por qué yo firmé esto, senador? Por lo positivo de lo que es. Acá se va a beneficiar a más o menos, como habló en la presentación, en la República de Corea, vinieron el vice ministro de Tierra, Aire y Mar de Corea, que manejan un presupuesto de 60 mil millones de dólares, año. Este proyecto cuenta con el respaldo del gobierno de Corea, del gobierno de Corea. Y si vamos a mirar el lobby del transporte, lo dirán dentro de poco. Probablemente ya andemos todos en bicicleta. El tren de cercanía, este tren de cercanía va a forzar a que otros emprendimientos en toda la República sucedan. Y como todas las cosas que se hacen en el país, si no se esfuerzan, no salen. Sí, tengo mucha preocupación de la curva. Pero me acuerdo del relato que hizo el presidente de Ferrocarril, que para esta instancia, para esta instancia, pasó todos los controles. Oye dijiste que tenía ya certificación de... ¿Cuándo es? Es Nico, Dios mío y compañía. Pasaron cuatro años. Cuatro años menos. Se habló con todos los rentistas. Todos los rentistas que saben que algunos están dentro de la franja de dominio. Se pagan. Algunos construyeron edificios en compañía. Este edificio que está cerca de la Club Libertad. Sabiendo que luego van a ser indemnizados. Categóricos. Pero el porcentaje de beneficio es mucho mayor. Se ahorra muchísimas horas. Muchísimas horas se ahorran. Con el M-Trend. Mucha gente que cuatro horas al día está en la ruta. Probablemente va a tener dos. Muy bien. Y dentro de este crédito del gobierno de Japón hay una donación de 50 millones de dólares de la coica. Dentro también está la donación de la parte, vamos a decirle, mano de obra. La capacitación y la tecnología que traen los programas queda para abajo. O sea, eso es lo que yo a grandes rasgos me acuerdo. No hubo un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para que eso venga como una iniciativa del Ejecutivo. Entonces, varios senadores nos hicimos cargos. Hasta ahí. Y bueno, lo que antes firmé porque en el artículo 2 dice que se inician los trámites, pero necesariamente necesita la aprobación del Congreso. O sea, esa es mi posición. Yo quiero saber cómo está la Comisión de Hacienda. Yo también me quiero suscribir lo que acá se autoriza. O sea, no hay que estar diciendo. O sea, ese es importante. Y la... Se habla del deudamiento, pero no se habla de la aprobación todavía. Claro. Y segundo, por la parte del punto principal es que se está exceptuando, o sea, por lo menos se está derogando con esta misma parte de la ley de concesión que dice 30 años, se va a ampliar 40. Y si la facilidad es 40 años, pero ya le venga a... Es así. A... 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 Bueno, yo, por la aprobación. Ya. Un último punto nomás. Voy a preguntar... Bueno, bueno, cómo no, cómo no. Aprobación. Aprobación, entonces, en ese sentido. Remitímelo y también por la aprobación, entonces. Y el último punto... Gracias, señor senador. Muchas gracias, señor. Gracias. Sí, ya estamos, estamos por, estamos por terminar, señor. El último punto, señor presidente, es el que establece el ejercicio profesional de la investigación científica. Este proyecto tiene a su cargo la explicación el señor Mario Jara, si usted autoriza, presidente, del último punto. Señor presidente, el proyecto de la investigación científica y establece el marco para la investigación profesional de la investigación científica en el Paraguay, bajo la denominación de investigadora, así como sus instrumentos de coordinación general con el fin de contribuir a la generación, distinción y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. Tiene como objetivo potenciar el fortalecimiento profesional, aumentar la investigación científica y la técnica, impulsar la transferencia, favoreciendo la interrelación de los agentes, contribuir a la formación continua, la cualificación y la potenciación de las capacidades, también favorecer la internacionalización de la investigación científica, impulsar la cultura científica-tecnológica, como la participación de los ciudadanos en materia de investigación. El último punto. El último punto siete. Señor presidente, la comunidad científica paraguaya necesita dotarse de un instrumento de ley que establezca una carrera científica y técnica predecible, basada en mérito y socialmente reconocida de la que actualmente carece. Y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación debe incorporar los criterios de máxima movilidad y apertura que rechinen el ámbito científico internacional. Específicamente, señor presidente, lo que compete a la materia presupuestaria en el artículo catorce de la ley, del proyecto de ley, establece que lo bastante de ejecución de fondos públicos para la investigación, sus habilitaciones y restricciones, dice, la ejecución de los fondos públicos destinado a la investigación científica está enmarcada en los siguientes comisiones, dice. En el uno establece que están habilitados como agentes de ejecución de los fondos para la investigación proveniente del presupuesto general de la nación, personas jurídicas constituidas como organismos públicos o privados de investigación, tales así como en las universidades, institutos superiores, laboratorios, hospitales, centros de investigación, fundaciones y empresas de cuyas respectivas cartas orgánicas o estatutos sociales se consigne expresamente expresamente en la investigación científica forma parte de su actividad institucional del señor presidente. Espectacular. Decime, ¿quiénes son los proyectistas de proyectos ley? Es la diputada Katia González y ya le digo, señor, señor, son varios proyectos. Este es un proyecto que está haciendo mientras busca... Sí, acá es la diputada Katia González, Antonio Sárquez, Carlos López, Emilio Pabón, Julio Zacarías, Carlos Gómez Salinas, Sebastián García y Enrique Línegu. Este es un proyecto de ley, señor senador, que busca establecer un marco para la investigación científica y está siendo fuertemente impulsado por el colegio de sociólogos y están haciendo un lobby. No, no hay mayor impacto presupuestario en la aplicación. Pero es de mutuo acuerdo de todas las academias científicas o de un grupo nomás. Habla de todas las academias universitarias para todas las universidades, de todas las instituciones de investigación científica y de y de todas las los institutos superiores también para todos. Y no, pero esto es para que realmente es generar un marco como para que ellos puedan recibir también transferencias en el marco del presupuesto como ONG Fundación y puedan hacer investigación científica. siempre, finalmente, se les va a tener que dar conceder por una segunda ley. Es decir, van a van a tener que cumplir con los requisitos que se establecen en las leyes para poder acceder por la aprobación. Yo votaría por la aprobación. Muy bien, los senadores. Sí, ahí está con el tal senador. Senador Sena. Por la aprobación, colega. Su micrófono, señor senador. No le. Sí. Está bien. Es por la aprobación. Gracias, señor senador. Entonces, emitimos dictamen por la aprobación, señor presidente. Es el último punto que tenemos en el orden del día. Pero antes de concluir, ya que está conectado el senador Amado, está conectado también el senador Sena, está conectado el senador Florentín, usted presidente, y el senador Santa Cruz, quiero poner a consideración, repito, para concluir, que está entrando el proyecto de presupuesto general de la nación para el 2023 a la Cámara de Senadores. Esto tendrá entrada formal y entonces queremos conocer las directivas suyas, presidente, y de los señores senadores, a ver cómo encaramos el proceso de estudio. Nosotros solemos participar cada año en reuniones conjuntas, es decir, el tratamiento del TGN se hace en reunión conjunta de las comisiones de Hacienda y de Cuentas al tiempo de su estudio. Entonces, queríamos saber la directiva con respecto a estos señores senadores, si es que vamos a mantener este sistema de trabajo y también indicar que existe una propuesta del senador Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda, de iniciar el estudio de este presupuesto ya el día viernes. Esto es oficioso todavía y no tiene la aprobación final de los señores senadores miembros de la Comisión de Hacienda. Eso es lo que quiero someter a consideración suya, presidente, y de los senadores miembros. No sé si algún senador quiere hacer uso de la palabra. Senador Sena, senador Amado Florentino. Bueno, ¿qué recomendaron? La recomendación, señor presidente, es trabajar de manera conjunta ambas comisiones como solemos hacer, tanto cuenta como Hacienda, y cuando se convoque a hacer el estudio en conjunto para emitir dictamen, señor senador. Yo no tengo ningún problema que sea así. Muy bien, señor presidente. De todas maneras, ya... También quiero opinar. Estoy de acuerdo que se haga en esa forma, ¿verdad? Que podamos trabajar juntos. Muchas gracias, señor senador Sena. Entonces, vamos a hacer de esa manera. De acuerdo también hablando con eso. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Entonces, ya tenemos la directiva clara de los señores senadores en este sentido y coordinaremos las acciones necesarias con la Comisión de Hacienda para poder llevar en conjunto el tratamiento del PGN 20-23. Eso es lo último que tenemos, señor presidente, y con esto concluimos la reunión de comisión. Si usted así lo dispone, señor presidente. Así mismo. Muchísimas gracias a todos los colegas y muchísimas gracias a todos los funcionarios presentes. Gracias, señor senadores. Muchas gracias.